Hola, ¿qué tal? Saludos, les habla Iván León García de Más Acciones, Más Planeta. En nuestro contacto de hoy nos trae la celebración de una fecha nacional, en este caso para Venezuela, ya que se celebra el Día Nacional de los Biólogos, y para eso nos unimos, para honrar a estos profesionales dedicados a la investigación, a la comprensión y sobre todo a la conservación de la rica diversidad que caracteriza a nuestro país. Por eso, cada 28 de agosto se marca un momento, un momento de reconocimiento hacia aquellos que trabajan de manera incansable para explorar los misterios de la vida y su interacción con los diversos ecosistemas que componen nuestro hermoso territorio. Qué importante profesión esta del biólogo, y es por eso que este Día Conmemorativo tiene como objetivo resaltar la labor esencial de los biólogos en la preservación de la naturaleza y la promoción de la ciencia en Venezuela. A través de sus largas investigaciones y sus tantos esfuerzos, los biólogos venezolanos contribuyen de manera significativa a la identificación y el estudio de las especies autóctonas, así como al análisis de los retos ambientales y las soluciones necesarias para enfrentar dichos retos. He ahí la importancia de los biólogos en nuestra biodiversidad. Tomando en consideración que la biodiversidad de Venezuela tiene una incomparable variedad de ecosistemas y de especies como las selvas tropicales, los desiertos, los páramos, pasando por las costas y los inmensos ríos. Y nuestro país alberga una riqueza natural única. Los biólogos, por supuesto, desempeñan un papel fundamental en el estudio y en la conservación de esa biodiversidad. Trabajando para comprender los patrones de distribución de las especies, su comportamiento, su interdependencia con el entorno en el que viven. Si se quiere, los biólogos tienen un rol importante promoviendo la investigación y, por supuesto, la educación. Los biólogos no solo realizan investigaciones de campo y análisis de laboratorio, como ya lo dijimos anteriormente, sino que también desempeñan un papel crucial en la educación y en la divulgación científica. Y esto lo hacen a través de charlas, talleres, convenciones, publicaciones, donde nos comparten sus conocimientos para que el público en general pueda tener una mayor conciencia y, sobre todo, tengan en consideración la importancia de la conservación y el respeto por nuestra madre naturaleza. En homenaje a la dedicación y al compromiso de estos profesionales, en el Día Nacional de los Biólogos, le vendimos a rendir un hermoso homenaje a la dedicación de estos profesionales que trabajan en la línea frontal de la investigación científica y la conservación de la investigación científica y la conservación. Sus grandes esfuerzos contribuyen no solo a comprender el mundo natural, sino también a la construcción de un futuro sostenible para las generaciones venideras. Gracias a los biólogos pudimos llevar toda esta información a nuestra sociedad civil de manera que puedan entender la importancia que significa para nosotros la madre naturaleza. Nuevamente, felicitaciones a todos los biólogos venezolanos en este día tan especial. Sus contribuciones son fundamentales para el avance de la ciencia y la protección de nuestro patrimonio natural y, por supuesto, para la preservación del entorno que nos rodea. Fue su contacto con Iván León García de Más Naciones, Más Planeta.